En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Por si quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al calván, lo pongo brillosito Pa' salir a figurar y luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda, voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho mi morenita, llamo a mi negrita y pa' estaré mañana Paso y llamo la noche, es el fin de semana, y es que esta vida hermano es la misma rutina Descansar en la noche y en el día la fatiga, y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana Yo solo tengo un chance, y es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá No ? No